Ahora ya con nuestro cafecito hecho, entonces ya ahora sí podemos hablar, me pueden llegar a conocer y puedo platicar con ustedes. Yo me llamo Milly y yo como una dieta basada en plantas y eso quiere decir que yo como una dieta que excluye todos los productos de animales, no como carne, pollo, mariscos, pero lo que sí como es muchos vegetales, muchas frutas, muchos frijoles, mucho arroz, y todas esas cosas que están tan deliciosas y que son tan saludables para todos nosotros. Ha habido varias personas que me han preguntado que haga un video en español porque me cuentan que su familia habla español y que es difícil para ellos encontrar a alguien en YouTube que habla español y que, you know, comparte este mensaje de comer para vivir. O sea, comer en una manera que es saludable, en una manera que no causa enfermedades, más todo al contrario, ayuda a prevenir tantas enfermedades porque pues todo lo que estamos comiendo es comida nutritiva y otra de las cosas es que comiendo de esta manera es tan fácil bajar de peso. Si esto es algo que usted está buscando, pues eso es algo que, una de las ventajas de comer de esta manera. So, hace un año, que viene siendo como mayo o junio del año 2020, yo pesaba 140 libras. Y es tan extraño, sí, extraño mirar atrás y no entender totalmente, no poder, you know, like, imaginar que estaba ese peso. Yo mido cinco pies de altura, o sea, no estoy tan alta, soy pequeña. Y, pues, aunque yo no lo sabía en ese entonces, pero yo estaba en sobrepeso. Y, pues, no me sentía bien. Notaba que me sentía mal. Y, gracias a una amiga que me platicó del veganismo, bueno, una dieta vegana, no todos los morales y todo eso de veganismo, no, más la manera de alimentar. Me comentó ella y ella llevaba años ya comiendo así, con su familia, con sus hijos. Y, pues, ella se miraba tan feliz, tan contenta y dije, oh, no, pues, creo que quiero intentar esta manera de comer, al menos por un tiempo. Porque me estaba sintiendo mal. Años atrás tuve un accidente de coche y tenía mi espalda tan inflamada, con tanto dolor. Entonces, pues, dije, ay, ¿qué puedo perder? Lo voy a intentar por una semana. Pues, lo hice por una semana y me comencé a sentir un poco mejor. Dije, ok, voy a hacerlo por dos semanas. Y, en ese entonces, todavía estaba comiendo comida vegana, pero comida vegana procesada. O sea, todavía ni era comida de vegetales y frutas y todo eso. Más, de todas maneras, yo pude ver una gran diferencia en la manera que yo me estaba sintiendo. Fue increíble. Entonces, cada vez que yo trabajaba, trabajo en una oficina y cuando yo trabajaba, día a día me dolía tanto la espalda por la inflamación que tenía en mi cuerpo. Y nada, nada me lo quitaba, ni medicina, ni nada de eso. Porque, pues, la medicina solamente ayuda con los síntomas, pero no ayuda a arreglar el problema. Entonces, pues, le seguí, le seguí, comencé a comer una, you know, dieta vegana procesada hasta el noviembre del año pasado. So, unos meses ya después, comencé yo a aprender más de doctores, de qué son las ventajas de comer de esta manera. Y ahí es a donde descubrí una dieta basada en plantas. Pero, o sea, no procesado, nada de aceite, muy bajo de grasa, puras cosas naturales que crecen, pues, you know, en árboles, en todo eso. Bueno, de ahí hasta en cuatro meses fue cuando yo bajé 40 libras. Como miran en la foto, en el cover photo, sí, bajé tanto de peso. Yo no entré a esta manera de comer por bajar de peso. Esa no fue mi intención. Mi intención fue sentirme mejor. Y entonces, en, como junio, cuando empecé a comer así, me sentí mejor. Eso es lo que me hizo seguir. Es lo que me dio la motivación para continuar. Porque a ese punto, cuando yo pude sentir, que es sentirse bien, like, totalmente bien, sin dolor, sin estar cansada todo el tiempo, dije, no, yo me quiero sentir bien. Y ahora ya sé que es la clave de poder sentirse bien. Entonces, pues, eso es lo que me hizo continuar. Más aprendí, pues, todo de la salud y todo eso. Y eso, pues, hasta más motivación me dio. So, ya llegando a noviembre, a los otros cuatro meses, fue cuando me sentí hasta increíble. O sea, ya no me sentía cansada. Ya no me sentía, you know, con todo, la inflamación de mi cuerpo se totalmente, pues, se disminuyó porque, pues, ya estaba comiendo cosas que no estaban altas en grasa, nada de colesterol. O sea, estoy, me siento muy bien, me siento increíble. Y, pues, una dieta a base de plantas ha cambiado mi vida. Luego de mi historia, yo crecí en una casa adonde los dos de mis papás, pues, son de México, vienen de México. Y, pues, mi mamá nos quiere tanto, nos quería tanto, nos sigue queriendo tanto. Pero lo que pasa es que, tristemente, pues, la manera que ella nos hace de comer o nos hacía de comer era comida, sí, deliciosa, sabrosa, pero con mucha, mucha grasa, con, you know, con pollo, con carne y todo eso. Y, pues, no es que esas cosas no se pueden comer en moderación, creo que así se dice, pero comiéndolas así todo el tiempo. O sea, todas las partes de tu plato de comida, si todo eso está saturado en grasa, en aceite, en mantequilla, eso te está haciendo daño. Pero, tristemente, esa comida, que sí sabe rica, le hace daño a uno. Y es lo triste, porque en ese entonces, pues, yo no sabía que me estaba haciendo daño. Yo comía todos los chetos, todas las papitas fritas, todo, tanto, tanto comida. Pero todo eso, pues, sin saber, me estaba haciendo daño. Y, pues, la razón por qué estoy haciendo este video es porque mis papás me dijeron, bueno, hice como un reto con ellos, diciéndoles que si yo hago un video en español, entonces ellos van a tomar, van a comer así por un mes. Entonces, esa fue mi motivación para hacer este video. Y, pues, también para ayudar a otros. Comer de esta manera, comer en abundancia. Para muchas personas, esta manera de comer, chance es una restricción, o así lo miran. Como si ya no van a comer cosas deliciosas, cosas ricas. Van a comer puras ensaladas, puras lechugas, puras frutas. Pero eso no es cierto. Al comer una dieta a base de plantas, es tan delicioso. Hace rato, hace unas horas, me comí un plato lleno de puras papas. Las aventé al air fryer. Es como guisar papas, pero en vez de guisarlas, no les pones nada de aceite. Y las metes como a un horno. Y el puro aire las coce y las hace como si tuviera aceite, pero no tiene. Y me comí un platillo tan grande de esas y estuvo delicioso. Y esas fueron las comidas que yo comí para bajar de peso. Y para sentirme mejor, que es lo más importante. Si ustedes están pensando en intentar esta manera de comer y piensen que va a ser aburrido, es una gran mentira. O sea, no dejen que eso los impida, creo que así se dice, para intentarlo. Por favor, esta manera de comer sabe delicioso. Y también puede aprender a cocinar cosas nuevas. Puede experimentar para poder hacer chile rellenos, pero sin el huevo, sin el queso. O sea, todo eso es posible. Es nada más de acostumbrarse. Pero que no eso es para todo. Si usted tiene un familiar que le ha hablado sobre esta manera de comer. Y usted está pensando que ellos no saben lo que están diciendo o no confían que esta manera de comer vaya a funcionar para su diabetes, hay que decir. O para bajar de peso. No pierda la esperanza. Si usted es una señora, una mujer, es posible que usted haya batallado por mucho tiempo o algún punto en su vida con su peso. Y usted ha intentado otras dietas o otras maneras de comer y pierde 5 libras y luego otra vez regresa a el peso. No se preocupe por eso. Con esta manera de comer, uno baja de peso, pero en una manera saludable, con la alimentación. Y eso va a ayudar a que el peso que usted baje, ese peso, no va a regresar. Mi suegra ha bajado tanto peso y no solamente peso, pero también ha mejorado su salud. Se siente increíble. Y ella muy pronto va a hacer un, esperamos un video en español y lo voy a compartir con ustedes de lo que ella come. Aunque usted tenga ya edad, ella tiene 67 años y ella ha bajado de peso. So, es posible. Es posible bajar de peso en esta, a esa edad. Es muy posible. No sé allá en México o de otro país que ustedes estén mirando, pero al menos en los Estados Unidos. O sea, un entendimiento cultural que las papas engordan, que los carbohidratos son malos para uno que hace también engordar. Pero eso es una gran mentira. Estos tipos de comidas están tan nutritivos, están tan bajos en grasa, están, you know, bajos en calorías también. El broccoli, el zucchini, que viene siendo la calabaza. O sea, todos estos de comidas, los frijoles, el arroz, están tan llenos de fibra que ayudan mucho a satisfacer. O sea, al comer de esta manera, usted no va a quedar con hambre. Si tiene hambre, después de comerse su plato de frijol y arroz, siga comiendo. Sírvase otro. Pónganse sus verduras, cómase otro platillo con verduras y sus papas o su arroz. O sea, siga comiendo. Si usted verdaderamente tiene hambre, siga comiendo. No hay restricción a esta manera de comerlo. Eso sí, no se llene hasta que ya no pueda respirar. Usted tiene que también aprender a sentir qué es hambre. O sea, saber la distinción de verdaderamente mi cuerpo tiene hambre para sostenerme, para seguir viviendo. O sea, para continuar su día. Y no solamente pensar, voy a comer porque es tal y tal hora o voy a comer nada más por comer. Es un gran problema. O sea, tener una relación con comida que es saludable es muy importante. Cuando hablo de una relación con comida que es saludable, no me refiero a que la comida es saludable, aunque sí lo es. Me estoy refiriendo a que nosotros mismos tenemos que aprender a entender que la comida es eso. Solamente comida. No es lo más importante de nuestras vidas. O sea, un ejemplo de esto es si usted sale a un restaurante. Muchas personas van a un restaurante porque, you know, por la comida. Van porque la comida está tan rica. O sea, la importancia de salir con las amigas para eso, a un restaurante, van para la comida. Pero una de las cosas que yo he aprendido al comer de esta manera es que cuando yo salgo con mi esposo, eso pasó hoy, salimos a comer, o con amigas, no es tanto para salir para la comida, aunque sí comemos. La razón por qué vamos al restaurante es para pasar tiempo juntos, es para convivir. Y tener esa relación con comida es tan importante porque eso no solamente va a mejorar su relación con la comida, a ver la comida como comida, como sostenencia para vivir, para poder ponerle más atención a sus amistades, a su familia, a sus amigas, sus amigos. O sea, va a ser mucho mejor en todas áreas de su vida. Posiblemente usted piensa que esta manera de comer es difícil. No recomiendo comida procesada, sí de vez en cuando. Yo misma también como a veces papas fritas o sabritas o algo así, pero muy de vez en cuando. O sea, cosas procesadas no. Pero al aprender a cocinar así es mucho más rápido también. Sí les quiero decir cinco beneficios, cinco, que usted puede, va a tener al comer de esta manera. So, los escribí y se los voy a decir. Sí. So, el primero es que su salud va a mejorar y se va a sentir increíble. Mientras la primera semana, la segunda semana comienza a pasar, usted va a notar que se va a sentir mejor, que va a tener más energía, va a tener, yo no va a poder hasta dormir mejor, y todas esas cosas. Segundo, usted va a aprender a comer comida que es nutritiva y la va a aprender a disfrutar. O sea, usted va a aprender a disfrutar un platillo simple con arroz y frijoles, con una tortilla al lado, o verduras, el brócoli, las zanahorias, la calavecita, todo eso usted lo va a disfrutar sin aceite. Y sí, es posible. Usted va a aprender a cocinar sin aceite, va a aprender a disfrutar de esos tipos de comidas. Y verdaderamente usted va a poder probar el sabor. ¿Por qué? Porque sus taste buds, no sé cómo se dice en español, pero su boca va a comenzar a disfrutar de esas comidas que no están con tanta sal o con tanta azúcar, si le echa azúcar a su comida o para sus postres o lo que sea, usted va a aprender a disfrutar las comidas naturales y pues eso solamente puede ayudarle a su salud porque ya no va a tener que usar tanta sal, ya no va a tener que usar este, you know, aceite, obvio, porque el aceite es muy, muy alto en calorías y en grasa saturada y todo eso no es bueno para uno. El número tres, como le dije antes, usted va a bajar de peso. Y obviamente cada uno de nuestros cuerpos es diferente, pero usted más, es muy probable, muy, muy probable que usted va a bajar de peso. ¿Por qué? Pues las comidas que usted está comiendo por natural, por naturaleza son más bajas en calorías. Un platillo grande de calabacita es 100 calorías y puede comer en abundancia, más una galleta puede ser 400 calorías y obviamente pues con eso pues no se, no se va a llenar, no le va a llenar en nada. Entonces es más posible que usted va a poder bajar de peso. Y si ustedes tienen unas preguntas sobre eso, como bajé de peso, comidas que yo he comido, voy a incluir fotos aquí, 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 para que ustedes puedan ver la comida deliciosa que yo como. Y no se va a aburrir, siempre va a poder intentar algo nuevo y si no, pues puede comer simple también. Cuarto, uno de los beneficios es que posiblemente usted va a ahorrar mucho dinero. ¿Por qué? Un paquete de carne de res sale muy cara. Chance usted no puede, piensa que no, pero imagínese, un paquete de carne de res para toda su familia le puede salir, ahora ya no sé, ya tiene mucho que no compro, pero le va a salir unos cuantos dólares. Pero al contrario, una bolsa grande de frijoles o de arroz, yo compré una bolsa de 10 libras de arroz y me salió a creo que 4 dólares en la Walmart y, o sea, y también los frijoles están tan baratos y puede, las papas también, una bolsa de 10 libras creo que sale como a 2.50, depende de la tienda que la compre, un bote de elote, 50 centavos, o sea, todas esas comidas que son tan buenas, tan ricas, saludables y todo eso, están tan baratas. Entonces, se va a ahorrar, se va a ahorrar mucho dinero. La quinta cosa es que usted va a ahorrar mucho, mucho tiempo, el tiempo es valioso, el tiempo que usted puede estar pasando con su familia. Ahorita posiblemente la está pasando horas y horas en la cocina para cocinar para su familia, pero ahora ese tiempo, porque una de las cosas que yo hago es que el domingo yo preparo casi todo, o sea, preparo una olla de frijoles sin aceite, nada más sirvo los frijoles, los coso, les pongo un poco de sal y cebolla y ajo y luego lo meto en la hielera y ahí lo tengo para la semana. Y también hago lo mismo con arroz, ese sí lo hago más seguido porque lo como tanto. Preparo todas mis papas, las hirvo, yo las pongo en mi Instant Pot, que es como una maquinita que la cose en como 7, 8 minutos, ya mis papas ya están cocidas, las meto en un traste, las pongo en la hielera y fácil. Así nada más cuando quiero hacer papitas, ahí las tengo. Si quiero hacer mashed potatoes, puré de papa, ahí las tengo. Usted va a ahorrar tanto tiempo, el tiempo otra vez es valioso, es tiempo para pasar con su familia y pues durante la semana va a llegar. Y creo que para mí lo más que me tarda para hacer comida, llegando del trabajo, me tardo creo que como unos 15 minutos. Y eso para mí a veces es mucho, se siente como mucho, pero honestamente, ya cuando tengo todo hecho, es nada más de ponerlo en un plato y meterlo al horno de microondas. Y entonces es tan fácil. Usted va a comer muchos, muchos vegetales, cualquier vegetal tú siquiera, pero nada de aceite, cocinar sin aceite. Si es posible, cocer papas sin aceite, es posible comer frijoles sin estar guisados. Va a ser alto en carbohidratos, arroz, frijol, quinoa, garbanzo, elote, todo eso. Cosas que pues en la comida mexicana pues existe, nada más que pues en pocas cantidades, pero no. Son muchas de esas comidas tan deliciosas que nos llenan y nos satisfacen. Pero también, obvio, bajo en grasa. Y aunque la grasa sea natural, como que decir el aguacate, el aguacate es muy saludable, las nueces, los cacahuates, esas cosas son tan saludables, pero la cosa es que también tienen grasa y mucha grasa en comparación con una calabaza o una zanahoria. Entonces pues esas cosas lo pueden comer más en moderación. Por ejemplo, el aguacate, cómese un cuarto o hasta eso si puede, la mitad de un aguacate, de un aguacate mediano, no un aguacate enorme. Y también las nueces que sean un poquito, un poco. Si acaso va a tener, puede comerse una manita. ¿Por qué? Porque aunque no lo crea, si llena su mano, es posible que usted esté comiendo 300 a 400 calorías de solamente nueces. Y a mí me encantan. Pero también esas cosas, aunque son saludables, en moderación. Porque rápido se puede ir subiendo el valor calórico a nuestro cuerpo. Si usted ha llegado al fin de este video, muchas, pero muchas gracias por ver, por aprender, por escucharme. Y honestamente, yo deseo lo mejor para usted. Yo deseo que usted intente esta manera de vivir, esta manera de comer. Solamente pueden servir cosas buenas de comer de esta manera. No estoy diciendo que cambiar su estilo de vida de una manera hispana, tradicional. Pero sí es posible. Y sí, en los primeros días, las primeras semanas, sí va a ser un poco difícil. Pero también, no se dé por vencida. Si se equivoca o come algo que accidentalmente hay que decir tiene leche o tiene queso, es ok. La segunda comida, después de eso, regrese a comer a base de plantas. No se sienta mal. Con el tiempo, usted va acostumbrándose a comer de esta manera y le va a gustar. O sea, yo también hace más de un año, yo estaba en sus mismos zapatos. Yo no pensé nunca que iba a comer así. Nunca en mi imaginación podía pensar que yo iba a cambiar mi estilo de vida. Pero solamente han venido cosas buenas de esto. Y si ustedes tienen cualquier pregunta, por favor, déjenlo en los comentarios y yo les doy una respuesta. Si no, en los comentarios. Entonces, si tienen muchas preguntas o si ya, si ustedes este, si personas pues obviamente miran el video, entonces chance puedo hacer otro video respondiendo todas sus preguntas. Entonces, espero que otra vez que el video les haya ayudado. Y creo que eso es todo. Muchas gracias por ver y los miro en la próxima.